bueno bueno creílas como se dan cuenta ya estoy en el carro compré esta que es 1.29 si no me equivoco esta es de cleo y la voy a la compré para venderla para venderla yo creo que esta piecita se le puede sacar algo donde esta hay una víbora ya la perdió aquí algo que le salía no se me quedó yo creo que se me cayó ahorita que venía esta cosa ok y pues la bolsa de que era amarillo de 179 tuve que hacer mi truquito y en la otra bolsa ya saben que esto lo hago yo no lo hagan ustedes esta bolsa que no quería pero le agregué la muñequita esta le saqué la otra bolsa y le metí esta muñeca digo me hicieron enojar porque las cositas que escondí no las encontré y ahora digo bueno esta no la vamos a contar simplemente porque ya la tengo pero que quiero su vestidura para este para la otra que encontré bueno para que las que tenga el outfit completo de la de la barbie estresada es la que te desestresa y en esta bolsa venía ariel que dios mío voy a volver a pasar a dejar aquí a la segunda esta no me las voy a llevar esto también está así me lo voy a llevar porque nada más quiero la cabeza digo la puedo poner en otra en otra barbie y esta también voy a dejar porque tengo de estas tengo como mil de estas y la que quería de esta bolsa fue esta porque están las coleccionó y esto me pasa por andar de ahí dando lata las coleccionó por el cuerpo articulado pero que creen ya ven ya ven ya ven ya ven bien el cuerpo no está articulado de aquí es básica de las patas para abajo aunque tiene que ser tiene los pies articulados pero esto no lo tiene articulado qué tontería pero bueno eso me pasa por andar de ocioso y al acabar quedé con este bueno nos vemos en el próximo bye hoy compré este el guan 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 el toni se llama guan este lo compré y lo tengo en la caja y en la casa ya está y compré una de las barbies de las morenitas de la mini extra y eso es todo nos vemos el próximo bye hola hola con estas cholas fíjense que estamos en la tienda del dólar y fui a la sección de muñecas y encontré esta barbie alguien dejó su barbie aquí y me la voy a llevar me la voy a llevar yo tengo la morenita y para que vaya con la otra bueno bueno entonces ahí luego les agrego más a este vídeo ok dice snack